Oh, cada vez más tengo Ser dedicado y esperad Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser dedicado y esperad Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Nada hay más que te arriesguerás Será mejor que anda podiendo Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Ganar el ritmo, ritmo y leer